A Gamecube Transformers Solo marca el número en pantalla Y como suelta Yo pagaría mi deuda El amigo de los ojos rojos Nunca me dejaré que se salga con la suya Lo haré pedazos Dijo que estaba trabajando como guardaespaldas, ¿no? Cazador X Todos los días, aquí en Etcétera Televisión A continuación ¡Supercampeones! Sigue en Etcétera Etcétera Televisión está de cumpleaños Y quiere celebrarlo con concursos y regalos Lo único que debes hacer es marcar En 1, 2, 3, 700, 300, 200 Y votar por uno de los dibujos de la semana Recuerda llamar siempre en compañía de un adulto Pon mucha atención a los tres seleccionados de esta semana Si este dibujo es tu favorito Tienes que marcar la opción 1 Si el preferido es este dibujo Marca la opción 2 Si este tiene que ser el ganador Tú tienes que marcar la opción número 3 Ya sabes, escoge tu opción llamando al 1, 2, 3, 700, 300, 200 Y tendrás la oportunidad de llevarte este espectacular premio Este Game Boy Advance SP Que regalaremos cada semana En nuestro séptimo aniversario Puedes ganar por partida doble Envía tu dibujo con la mascota que identifique Etcétera Televisión Al clasificador 9, correo 10, Santiago Y podrás ser el único y gran ganador De un Playstation 2 Ya lo sabes Tú puedes ser un artista y ganar con Etcétera Televisión Continuamos en Etcétera Un mundo de entretención En sintonía con los niños Esta presión me demuestra que estamos jugando el verdadero fútbol italiano ¿Has pensado qué harías con un millón de pesos? Ahora 100% millonario cumple tus sueños Y te regala un millón o todos los premios que tú quieras Xbox DVD Cámara digital Personajes de películas Tú eliges un millón o todos los premios que quieras Supercomputador Skates Muñecas Gamecube Transformers Solo marca el número en pantalla y cumple tus sueños Yo pagaría mis deudas Nada que hacer Qué aburrido Necesitamos algo especial ¿Qué tal el sabor especial de Sucosos de Nestlé? El cereal súper crujete con un escarchado especial ¡Ah! Ok, un poco más Más sabor, más diversión Sucosos de Nestlé es más que más Etcétera Televisión cumple 7 años Y para celebrarlo, queremos invitarte a participar en este simpático concurso Lo único que debes hacer es tomar lápiz y papel Y crear una mascota que identifique a Etcétera Televisión Ojo, no debes ser un personaje de las series Sino que totalmente inventado por ti Cuando lo termines, ponlo en un sobre Y envíalo al clasificador 9, correo 10, Santiago Con tu nombre, dirección y teléfono Apúrate, ya que entre todos los dibujos que lleguen a nuestro canal Sorteremos una espectacular consola PlayStation 2 Ya lo sabes, tú puedes ser un artista con Etcétera Televisión Continuamos en Etcétera Un mundo de entretención en sintonía con los niños Después de que Hugo obtiene el balón, Jeremy Biaji ¡Vamos por él! Será un torneo muy difícil, ¿o no? Por otro lado, las luchas no solo se realizan en la plataforma de combate Hay un lugar donde los combates son aún más peligrosos ¡Las galerías! ¡Esto ya no lo puedo perdonar! No puedes dejar de ver las entretenidas aventuras de estas tres brujitas Magical Doremi Todos los días por Etcétera Televisión Este o este... ¡Ay, no sé! Todos los juguetes que trae Chiquitín Sorpresa son tan entretenidos que no sé cuál elegir Mira, además es muy sencillo Solo debes desprender el fondo del envaso Armar tu figurita y a jugar Hay cientos de juguetes para coleccionar Y mientras yo decido con cuál me quedo Te invitamos a ver Supercampeones Corjito, lea mi su tarea Tuvo un problema Salí de mi casa con mi tarea y mi trencito Y justo apareció una nave con miles de colores Fui reptado por unos marcianos Tomaron mi tarea Me encontraron tan buena que me felicitaron Tomaron mi trencito y me metieron chocolate confitado Después me dejaron en la calle Y aparecieron unos hombres de negro que me quitaron mi tarea Y me dejaron justo en la puerta del colegio Ay, ¿y usted cree que yo le voy a creer eso? Pero si mire... Dale color a tu aventura con el nuevo trencito colores Nestlé, la pasión por el chocolate Etcétera Televisión está de cumpleaños y quiere celebrarlo con concursos y regalos Lo único que debes hacer es marcar en 123-700-300-200 Y votar por uno de los dibujos de la semana Recuerda llamar siempre en compañía de un adulto Pon mucha atención a los tres seleccionados de esta semana Si este dibujo es tu favorito, tienes que marcar la opción 1 Si el preferido es este dibujo, marca la opción 2 Si este tiene que ser el ganador, tú tienes que marcar la opción 3 Ya sabes, escoge tu opción llamando al 123-700-300-200 Y tendrás la oportunidad de llevarte este espectacular premio Este Game Boy Advance SP Que regalaremos cada semana En nuestro séptimo aniversario puedes ganar por partida doble Envía tu dibujo con la mascota que identifica Etcétera Televisión Al clasificador 9, correo 10, Santiago Y podrás ser el único y gran ganador de un PlayStation 2 Ya lo sabes, tú puedes ser un artista y ganar con Etcétera Televisión Atención, atención Algo está pasando en el planeta Tierra Millones de personas cada día se transforman en seres rojos Es como una plaga que no se puede detener ¿Qué estará pasando, señores? ¿Será una invasión del espacio? ¿Será un experimento secreto? ¡No! ¡Es EXAP! El nuevo sapito único con sabor a chicle dos en uno Y aunque no lo creas, es entero rojo ¡EXAP! El nuevo sapito que se une a la pandilla Continuamos en Etcétera Un mundo de entretención en sintonía con los niños No puedes dejar de ver las entretenidas aventuras de estas tres brujitas Magical Doremi Todos los días por Etcétera Televisión Parece que crecí mucho Eso me pasa por comer tanto chiquitín Es que chiquitín es muy rico Y te ayuda a crecer fuerte y sano Para que todos los días crezcas un poquitito más Come todos los días chiquitín de Nestlé ¡Mmm! Chiquitín, qué rico es crecer Y junto a chiquitín te invito a ver ¡Supercampeones! Atención, atención Algo está pasando en el planeta Tierra Millones de personas cada día se transforman en seres rojos Es como una plaga que no se puede detener ¿Qué estará pasando señores? ¿Será una invasión del espacio? ¿Será un experimento secreto? ¡No! ¡Es EXAP! El nuevo sapito único con sabor a chicle dos en uno Y aunque no lo creas es entero rojo ¡EXAP! El nuevo sapito que se une a la pandilla Echeta la televisión está de cumpleaños Y quiere celebrarlo con concursos y regalos Lo único que debes hacer es marcar En 123-700-300-200 Y votar por uno de los dibujos de la semana Recuerda llamar siempre en compañía de un adulto Pon mucha atención a los tres eleccionados de esta semana Si este dibujo es tu favorito Tienes que marcar la opción 1 Si el preferido es este dibujo Marca la opción 2 Si este tiene que ser el ganador Tú tienes que marcar la opción número 3 Ya sabes, escoge tu opción llamando el 123-700-300-200 Y tendrás la oportunidad de llevarte este espectacular premio Este Game Boy Advance SP Que regalaremos cada semana En nuestro séptimo aniversario Puedes ganar por partida doble Envía tu dibujo con la mascota que identifique Etc. Televisión Al clasificador 9, correo 10, Santiago Y podrás ser el único y gran ganador de un PlayStation 2 Ya lo sabes, tú puedes ser un artista y ganar con Etc. Televisión Continuamos en Etc. Un mundo de entretención en sintonía con los niños Totalmente inventado por ti Cuando lo termines ponlo en un sobre Y envíalo al clasificador 9, correo 10, Santiago Con tu nombre, dirección y teléfono Apúrate, ya que entre todos los dibujos que lleguen a nuestro canal Sorteremos una espectacular consola PlayStation 2 Ya lo sabes, tú puedes ser un artista con Etc. Televisión Continuamos en Etc. Un mundo de entretención en sintonía con los niños Estadio de Cataluña Spandre Estadio de Cataluña Spandre Tomaron mi tránsito y me metieron chocolate confitado Después me dejaron en la calle Y aparecieron unos hombres de negro que me quitaron mi tarea Y me dejaron justo en la puerta del colegio Ay, usted cree que yo le voy a creer eso Pero si mire... Dale color a tu aventura con el nuevo trencito colores Nestlé, la pasión por el chocolate Muy bien niños, ¿listos para su desayuno con estrellitas? Sí, Capitán Estrella Atención, un hoyo negro Se está comiendo todas las estrellas del universo Y no va a parar hasta que encuentre las que anda buscando Estrellitas ¿Cereal Estrellitas? Quédate quieto y prepárate para las estrellitas más ricas, crujentes y deliciosas del universo Ese es el sabor que andaba buscando Así son las deliciosas estrellitas del Nestlé Las estrellas más ricas del universo Estrella Televisión está de cumpleaños y quiere celebrarlo con concursos y regalos Lo único que debes hacer es marcar en 123-700-300-200 Y votar por uno de los dibujos de la semana Recuerda llamar siempre en compañía de un adulto Pon mucha atención a los tres seleccionados de esta semana Si este dibujo es tu favorito, tienes que marcar la opción 1 Si el preferido es este dibujo, marca la opción 2 Si este tiene que ser el ganador, tú tienes que marcar la opción número 3 Ya sabes, escoge tu opción llamando al 123-700-300-200 Y tendrás la oportunidad de llevarte este espectacular premio, este Game Boy Advance SP Que regalaremos cada semana En nuestro séptimo aniversario puedes ganar por partida doble Envía tu dibujo con la mascota que identifica Etcétera Televisión Al clasificador 9, correo 10, Santiago Y podrás ser el único y gran ganador de un PlayStation 2 Ya lo sabes, tú puedes ser un artista y ganar con Etcétera Televisión Continuamos en Etcétera Un mundo de entretención en sintonía con los niños Italia